Nací en la tierra donde se ve el Urrupao Soy caquetío porque así lo quiso Dios No me arrepiento mi hermano del gentilicio Vivo orgulloso de haber nacido en Palecón Voy Uruguachi, Chiribichi, al que no podré olvidar Pasando por Mirimiri, recuerdo voy a dejar Y apirito con cariño, recordar a mi cantar Cumarebo y sus mujeres, qué belleza sin igual Oiga paisano cuando visité a mi tierra Mira el paisaje que le brinda el meranal Mi color hermoso, tierra de grandes leyendas Por algo fuiste la primera capitán en Churuguara Nací en Punto Fijo, me crié Es por eso y es porque lo llevo en el corazón Punto Fijo es la alegría y el alma de mi reo Nací en la tierra donde se ve el Urrupao Soy caquetío porque así lo quiso Dios No me arrepiento mi hermano del gentilicio Vivo orgulloso de haber nacido en Palecón Voy Uruguachi, Chiribichi, al que no podré olvidar Pasando por Mirimiri, recuerdo voy a dejar Y apirito con cariño, recordar a mi cantar Cumarebo y sus mujeres, qué belleza sin igual Oiga paisano cuando visité a mi tierra Mira el paisaje que le brinda el meranal Mi coro hermoso, tierra de grandes leyendas Por algo fuiste la primera capitán en Churuguara Nací en Punto Fijo, me crié Es por eso y es porque lo llevo en el corazón Punto Fijo es la alegría y el alma de mi reo En Churuguara nací en Punto Fijo, me crié Es por eso y es porque lo llevo en el corazón Punto Fijo es la alegría y el alma de mi reo Punto Fijo